Música Alta en el Cielo organizó una charla de debate con el locutor y periodista Eduardo Aliberti. El encuentro se realizó en el Complejo Cultural Guido Miranda y giró en torno a la temática Jóvenes y Medios. Bueno, nosotros hacemos un curso de locución en el Instituto ETER, y fuimos invitados todos a participar de la charla. Decidí venir porque me interesa un poco el tema de los medios, la nueva ley de medios, y de ver opiniones a nivel nacional, como es este caso de tenerlo a Aliberti en Resistencia. Y decidí venir porque Aliberti, además de ser un periodista conocido nacionalmente, tiene que ver con opiniones que me identifican y a muchos grupos de amigos. Me invitaron unas personas de la Dirección Provincial de Juventud, y aquí la profesora Natalia de la ENSA 88. Y bueno, o sea, me pareció bastante interesante el tema de Jóvenes y Medios, y quise venir como para capacitarme más y enterarme de qué se trataba todo. Y básicamente la charla se trató de la ley de medios, en cómo esto va a posibilitar una pluralidad en los medios a nivel nacional. Se habló un poco del programa 678, este programa tan polémico, como la otra cara, la cara que le permite al gobierno decir lo que ellos piensan en este conflicto que se da entre estos medios y estos intereses. La propuesta que hizo es alejarnos de la información como mercancía. Tocó el tema también de la nueva ley, de esto de desestructurar los monopolios de los grandes medios. Se habló más de los medios, de la radio, se habló sobre los colegios, sobre los cursos, sobre la política. Y bueno, en base a todas estas cuestiones y un poco de la realidad de hoy, de las Madres de Plaza de Mayo, fueron los temas más relevantes. Realmente es una oportunidad de venir a poder escucharlo y tener opiniones sobre preguntas o cuestiones que nos interesan a los jóvenes, básicamente. Me parece muy bien eso porque entonces nos reunimos entre todos y podemos hacer muchas cosas entre los jóvenes porque a algunos no le dan tanta importancia a los jóvenes porque piensan que no andan en la pavada nomás y nada más, sí, tienen que conocerlo porque hay muchos jóvenes que se interesan a hacer cosas. Me parecen interesantes, me parecen importantes y me parecen necesarios también. Me parece un intercambio valioso poder ver distintas caras, digamos. No solamente siempre, o sea, no solamente el oficialista, sino porque estuvo también Orlando Varón y demás, digamos, ver otras cosas, pero me parecen necesarios. Hechos por nosotros, cortos de más acá y de más allá. Cuando todo cambia, duele limpio. Vuelo tan lejos, vuelo tan lejos, donde pueda empezar ya, nuevo lo que pinto. Si lloro de letras, porque el destino quiere grandes a sus hijos.